Esta es la máquina que posiblemente va a estar esta operativa, el de la mano izquierda. Traemos los aparatos, vemos los componentes. Lo voy a cargar en YouTube. Me estoy dejando un libro negro que debe ser la operación de esta máquina. Aquí está su teclado. Las disqueteras. Que ya debemos estar, si es que se va a trabajar. Se va a estar comprando varias cajas de disquete. Y unas buenas respuestas disqueteras porque están teniendo a desaparecer. Esto parece que es aire. Y creo que es aire. Aire. Imagino que hay que buscar un suministro de aire. Esta es la fuente. Esta es la imagen del equipo del otro lado. Este es cableado. Esta es la cosa. Este es un grupo de genteb changed everything. Este es un grupo de genteb add spread, y eso se llama el grupo del otro lado. Cuando usted se llama la espalda de la gentebira. La y de la gentebira hace mucha Aftermath. O sea y jejean. ¿Usted oe usted cree que yo� hitting que el punto del otro lado. Mikri aquí, vino a la phi? El gr chocolate. Mira, eläser es un grupo de gentebom mallet. de acá que parecen unos motorcitos de aire, y se jala eso hacia el fondo, acá está su motor, acá está la parte del motor, está cerrado por este rojito, te llevan resorte, acá, acá dentro hay como una, parece un filtro, acá vemos la parte posterior de los cabezales, acá, estamos observando la parte posterior de los cabezales del abordador, el cuarto cabezal, el cuarto cabezal, acá está la extensión acá de la bomba, de la bomba y del motor, el quinto cabezal, el cuarto cabezal, el quinto cabezal, el sexto cabezal, acá está su parte eléctrica, la parte de SCPU viejo, con sus cabezales de aire, aquí está la parte posterior, acá la diferencia es que la pantalla va un poco alejada, esto parece extraño porque en la pantalla debería ver aquí, no se entiende, ya me explicarán, el teclado, la serie, acá también, un tipo de serie, y la fuente, acá, acá, la fuente, y esta es la máquina de la mano izquierda entrando.